Estamos aquí en un segmento más de ellas, las mujeres de hoy. Y amigo televidente, usted que me está viendo en este momento, le tengo hoy algo muy especial. Para usted que llega cansado de su trabajo, quizás de recoger los niños o de tener tal vez una vida muy monótona, siempre buscamos a dónde ir, donde el amigo, donde el familiar, tal vez a cine, a la playa, pero siempre buscamos algo distinto que hacer. En el día de hoy les voy a estar presentando, les voy a estar mostrando, no se pierda lo que va a mirar en este momento. Tengo conmigo hoy, no solo a la dueña, sino al artista internacional, Elsa Victorios. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa, Ellas, las mujeres de hoy. Paola, muchas gracias por invitarme a tu programa, Ellas, las mujeres de hoy. Y saludo a todos los televidentes que en este instante lo están viendo. Elsa, ¿por qué nació Victorios Art? Victorios Art Studio nació como un proyecto de familia. Gracias a una bicicleta que yo pinté, la idea mía era echar para adelante y nunca parar. Y yo quería tener mi propio estudio para ejecutar mis pinturas y dar clases de arte. Y coméntame, ¿cuáles son los horarios y qué especiales tienes? Nosotros tenemos varios horarios. Tenemos los miércoles, los jueves, los viernes y sábados. El sábado tenemos dos especiales. Esto es para el programa BYRB, que es precisamente la gente que quiere venir a tomar y traer sus bebidas, snacks, y vienen y pintan un cuadro. Ese es el horario para este tipo de programa que se llama fiestas de pintura prácticamente. Paint parties. Y tenemos otro horario que es el académico, que es para personas en la mañana, para los adultos retirados, que por lo general toman ese horario. Y para los niños en la tarde después de la escuela, vienen y toman clases. Y es un horario muy abierto, muy completo, porque también hacemos a veces talleres de pintura para niños, a veces un domingo, también hacemos fiestas privadas y todo el mundo siempre encuentra alguna razón para venir aquí y pintar y celebran cualquier situación que ellos quieran hacer, cualquier evento. ¿Y necesitan las personas cuando vienen aquí a Victorios Art tener experiencia en pintura? No, realmente no necesitan experiencia porque de eso se trata, aquí es donde van a aprender. Y para todo tipo de personas, hay todo tipo de clases también. Bueno, y quiero saber y que también los televidentes sepan, ¿qué tipo de eventos tú tienes? ¿Qué tú tienes para ofrecer a ellos? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos con todo tipo de personas y realmente no se necesita experiencia. Nada que ellos tengan que tener por obligación algún conocimiento de arte. No, porque realmente desde el comienzo ellos aprenden aquí a dibujar y a pintar. A veces solamente necesitan pintar porque pintando pueden estar dibujando y es para todo tipo de personas. Elsa, para mí ha sido un gran placer haberte tenido aquí en mi programa Illa a las Mujeres de hoy. Gracias por tremenda información, sobre todo por lo que tú ofreces a las personas, sin importar la edad, sin importar la raza, que esto es algo que motiva, que encanta y de verdad que hasta para mí y mi familia algo distinto. Y sobre todo poder saber algo de arte de una manera divertida y amena. La verdad agradezco mucho este momento y gracias por abrir tus puertas de Victorios Art a ellas, las mujeres de hoy. Muchas gracias. Paola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy feliz de que hayas venido acá y por favor, que toda la gente que lo haya visto, aquí están las puertas abiertas para que vengan y disfruten. Este es un lugar muy agradable y créanme que cuando vean lo que pintaron, se lo van a llevar a la casa con todas las ganas del mundo, porque queda bien bonito lo que hacen acá y han compartido con familia, con amigos y las experiencias de hacer algo diferente. A mí me encanta venir a Victorios Art Studio porque desde que empecé a descubrir este estudio para aprender a pintar, empecé a venir más, empecé a saber cómo usar brochas y la pintura acrílica para pintar paisajes. Cuando descubrí este pequeño lugar, empecé a invitar a mis familiares, amistades, venimos con botellos de vino, quesito y la pasamos rico acá. Es un lugar muy familiar, acogedor. Hemos hecho fiestas privadas acá para los adultos y para los niños y desde entonces venimos mensualmente a pintar acá. Me encanta venir acá a Victorios Art Studio. Estoy aquí creciendo con la arte, estoy aprendiendo mucho y lo recomiendo a todos los amigos míos y la familia mía. Es tremendo lugar. Me encanta. No me cambie el canal porque seguimos con más aquí en Ellas, las mujeres de hoy. Gracias. 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 Gracias.